Bueno, vamos a seguir con claves para que podáis definir vuestro propio relato de empresa. Otro factor fundamental es definir el concepto aspiracional. Por ejemplo, si os digo Coca-Cola, qué vende Coca-Cola, qué producto vende Coca-Cola, todos estaremos de acuerdo que Coca-Cola vende refrescos, ¿sí? ¿Sí o no? Vale, pero si os pregunto qué vende realmente Coca-Cola, ¿qué me diríais? ¿Una marca basada en qué? Felicidad, oigo, una chispa de felicidad, una marca de felicidad. Eso es, Coca-Cola nos vende un relato sobre la felicidad. O Nike, por ejemplo, estamos de acuerdo que Nike vende productos deportivos, pero Nike solo nos vende productos deportivos o nos vende algo más. Exacto, superar nuestros límites. Entonces, la pregunta que os quería hacer es, imaginaros que en Coca-Cola, en el comité de dirección de Coca-Cola, dicen, oye, ya está bien de vender la moto, vamos a vender solo producto. Ya no venderemos lo de felicidad, se ha acabado vender felicidad, se ha acabado de vender motos y solo vamos a vender producto, solo vamos a vender el refresco, solo vamos a explicar exactamente qué contiene nuestro producto, qué le pasaría a Coca-Cola, cómo podría competir con sus competidores, de qué manera podría diferenciarse. Entonces, al final se convertiría en una marca blanca y cómo compiten las marcas blancas, cuál es su propuesta de valor. ¿El precio? ¿Os interesa como empresarios esa opción? Bueno, quizá en alguna excepción sí, pero como norma general no nos interesará. De la misma manera, Nike es exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo primero en lo que os quería hacer pensar. Todos y todas y cada una de vosotras y de vosotros vende un producto o un servicio. Pero lo que os quería hacer pensar es que vendéis mucho más que eso. Y lo que os quería hacer pensar es que vuestro relato ha de representar eso mucho más que vendéis. Porque ese mucho más que vendéis va a conseguir apelar al corazón de las personas a las que os dirigís. Y precisamente para conseguir que una historia, que un relato sea rememorado, hemos de tocar las conexiones emocionales. Porque también hay estudios científicos que demuestran cómo cuando oímos, escuchamos una historia que nos emociona o vemos una peli que nos emociona, se generan una serie de químicos en el cerebro que hacen que aquello lo recordemos durante muchos años. Es decir, que todos os acordaréis de que visteis El Padrino, aunque la vierais hace muchísimos años. Pero muchas veces habéis escuchado o habéis estado en presentaciones chapa y que no os vais a acordar, al salir ya os habréis olvidado. Entonces la diferencia entre una cosa y la otra es que en una se ha generado una conexión emocional. Y para poder generar esta conexión emocional necesitamos vender algo más que un producto o un servicio. Pero otra clave es que el concepto aspiracional que vendamos no puede ser cualquier cosa. No nos podemos inventar cualquier cosa. No podemos vender cualquier moto. Y un concepto aspiracional que tenga sentido en vuestro relato se ha de basar, no en lo que queréis decir, sino una vez más, en vuestro público y en vuestros clientes. ¿Tenéis un producto o un servicio? Paso número uno. ¿Tenéis claro a quién ofrecéis ese producto o ese servicio? Paso número dos. ¿Entendéis exactamente los resultados que está generando vuestro producto o servicio en tus clientes? Y cuando digo resultados me refiero a cómo les están cambiando la vida. Cómo su vida es mejor, cómo su vida es más agradable. Allí encontramos el secreto, la clave, para generar nuestro concepto aspiracional. Es decir, que al final un buen concepto aspiracional se basa en eso. Por ejemplo, y vamos a verlo con los dos ejemplos que estamos viendo. Coca-Cola. Coca-Cola hemos dicho que no vende refrescos, que lo que vende es felicidad. ¿Sí o no? Vale, entonces, ¿por qué Coca-Cola nos vende felicidad y no otra cosa? Pregunta. ¿Qué nos genera la Coca-Cola? ¿Qué nos da? ¿Qué tenía la Coca-Cola en su fórmula original? Decirlo. Vale. Es que yo no lo puedo decir aquí arriba. Y a día de hoy no sabemos bien bien qué tiene. Pero sí sabemos que se la vamos a un niño y se pone loco. Se viene para arriba. ¿No? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hace Coca-Cola? Coge ese resultado que genera su producto en su público y lo poetiza. hace un relato y le llama felicidad. Una forma determinada de entender la felicidad. De la misma manera, ¿alguno de vosotros ha acabado alguna maratón? Vale. ¿Cómo os sentisteis cuando lo acabasteis? Físicamente, como para que os colgaran ahí en el lavadero. Pero anímicamente, ¿cómo os sentisteis? Subidón total, ¿no? Y ese subidón total que yo he experimentado también dos veces cuando he acabado dos maratones, que es indescriptible con palabras, que ninguna droga estoy seguro que puede darte eso, ese subidón que te da acabar un reto como acabar una maratón, eso es lo que trata la marca Nike de asociar a su mensaje. Es decir, que un mensaje expiracional de un relato, una felicidad de Coca-Cola, un superar tus límites de Nike, no es algo que eliges por casualidad, sino es algo que se basa en la experiencia que estás generando en tus clientes. Gracias. 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 Gracias.